Mi opinión sobre el curso, que lo defino como privilegiado, la verdad que ha sido un privilegio personal. Cuando en el curso uno siempre ha pensado que puedes hacer, que esa parte creativa de tu vida se puede expresar de alguna forma y de momento ya contemplado quizás escribir. Pero después de haber completado el curso y de la forma en que Rosemary lo ha presentado, te das cuenta de que con las herramientas bien armadas, con las cosas bien puestas en tus manos, definitivamente esa capacidad creativa puede salir bien organizadamente. Y me encantó porque la verdad, y estoy seguro que tú no estabas copiando de nadie la manera en que organizaste el curso, pero sí leíste muchísimo establecerlo de esa forma. Cómo nos llevas desde planeación, después de eso ir bien a cómo desarrollar el personaje, cómo crearlo, cómo entenderlo para que tú sepas quién es bien el personaje, después cómo creas el entorno con los escenarios, cómo hacer la parte del narrador, que es súper importante, porque incluso yo hasta en mi cabeza, que todavía he empezado a escribir, pero ya cambié nuevamente al narrador porque me di cuenta que el narrador en mi siente es que mejor va a transmitir el aspecto de la historia que quiero contar. Y vas, nos llevas de paso a paso de una forma en la que realmente ya me dio a mí el valor de creer en que sí puedo presentar una obra que quizás no se convierte en un bestseller, pero por lo menos va a ser una obra que estructuralmente va a tener los elementos necesarios para poder ser una obra literaria. Entonces, de verdad que me siento, nuevamente lo digo, privilegiado. Me encantó haber formado parte de esto y, por supuesto, haber sido tu primera camada, como decimos acá, con este curso, que te auguro súper éxitos, porque la verdad que lo comentaba ayer en el gimnasio con algunos amigos que les decía esto, no, que me tengo que ir a hacer, hoy tengo que hacer la clase de gimnasio porque mañana no puedo venir, porque mañana tengo mi graduación del curso. Entonces, me empezaba a preguntar, ¿qué? Pero, ¿qué tal? No, este es un curso que estoy haciendo con la señora Rosemary, de cómo, que no sé si de momento voy a escribir una novela que sí o no sirva, pero definitivamente mi panorama de lector cambió y empecé a explicarles por qué lo demás. Entonces, los chicos me dirán, ¿qué? Pero tienes razón, que no sé qué. Entonces, empezamos a hablar de todo eso y que ahí de momento les voy a tirar ellos también la vuelta para que se incluyan en el curso, porque les dije, o sea, crean que de verdad, de momento yo no veía que yo, no me veía a mí como escribiendo antes, pero ahorita sí me creo capaz porque la verdad que las herramientas son las que necesitaba y lo más importante, como todos han comentado también, que lo que más me llena es que las lecturas que hagas de aquí en adelante las vas a ver completamente diferentes y la verdad que me siento muy, muy, muy privilegiado en haber formado parte de este curso de Romeric. Gracias nuevamente. Y a las compañeritas, gracias también.